¿Qué onda gente? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Esta vez nos han mostrado al segundo mob de las votaciones de este año Y es nada más y nada menos que el Rascal confirmando que han filtrado todos los mobs de Minecraft que iban a anunciar este año Y ahora solo nos quedaría el Tuff Golem por último de mostrar Así que vayamos a ver que traería este mob Y empezamos con una noticia sobre la página web de Minecraft Donde dice voto la mafia 2022 Rascal Estás listo para conocer al Granuja Uno de los tres candidatos en mob vote de este año La mafia misteriosa se puede encontrar en las minas Donde le encanta jugar al escondite Es a la vez divertido y útil Te da pistas mientras lo buscas Ah, y es generoso también Encuéntralo tres veces y te recompensará con un premio especial que te ayudará a minar Y dice así a continuación Para encontrar al bribón cava profundamente bajo la tierra No tienes que ir tan lejos como la oscuridad profunda Justo debajo de cero Puede ser travieso pero no te llevará a la guarida de un alcaide Y nos dejan este video el cual veremos a continuación ¿Has visto el nuevo mob? Ahí está Oh, ese es un rascal Hmm, ¿está un rascal? Just a little mischievous Ok, cosas que podemos ver en el trailer En primero vemos que están en una mineshaft La cual significa que este mob seguramente se encontrarían en las mineshaft Yo al inicio lo vi con forma de tortuga Pero ya que lo veo mejor Veo que es como un señor aldeano con una mochila Lo cual no tengo idea si será del mismo tamaño que un aldeano o más pequeño Tal vez sería un minero de las cuevas Un minero antiguo Y que solo aparecería en las mineshaft No sé Tú dime tu opinión en los comentarios Y dime dónde crees que aparecería este mob O cómo crees que lo encontraríamos O en qué más modos podría ayudar Déjame tu opinión en los comentarios Sin nada más que decir Suscríbete, dale like a este video Para que esté recomendado Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete!